Muy buenas, estamos el día de hoy en un programa más de café con sabor amargo, comenzamos. No me digas, 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 café con sabor amargo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en un programa más con café con sabor amargo. señores, el día de hoy tenemos un gran invitado y a un personaje que muy pronto vamos a revelar nuestro invitado de lujo es mi buen amigo don Francisco Solís Perón, Francisco ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación ¿Qué bueno que estás con nosotros? Claro que sí, que este programa muy divertido este café con sabor amargo que después nos van a decir que van a estar un poquito de azúcar ¿no? Sí, y lo interesante es, Pancho, es que creo que con tu presencia por la experiencia que tienes, el área ejecutiva tu experiencia de presión pública pues vamos a dar a conocer y platicar un poco acerca de ¿cómo está el Partido Revolucionario Nacional? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, ¿qué te puedo decir? A nivel nacional el PRI está en crisis básicamente como todos los partidos el que está al desaparecer es el PRD y en ese orden de ideas, este creo que Yucatán es uno de los estados de excepción, Pablo O sea, el PRI sigue siendo un partido Al día de hoy el PRI sigue siendo el partido a vencer en el estado de Yucatán cosa que la ciudad de Medina por supuesto no será Pero ¿cómo has visto actualmente hace unos días se dio el cambio de estructura del partido? ¿Realmente si es en la persona tú crees que se necesita el partido para conducir los desigues del 2018? No sé ¿en qué alguien? Hasta en la mañana no había creo que no no habían dado el nombre del relevo ¿no? Francisco ¿cómo ves el cambio en el PRI estatal con la presencia de Carlos Sobrino? Carlos Sobrino Bueno, su hermano tuvo un paso muy penoso por el PRI municipal Entonces su padre fue un exitoso presidente del PRI Como que debería de haber otros cargos otras caras ¿no? Otras posiciones otras estrategias No que todo el mundo es pariente de alguien Hay demasiados sobrinos en el gobierno ¿Ves? Sí Hay sobrinos hay queridas hay... Bueno, de todo un poco De todo un poco Oiga, este muchacho es el que estaba en Ajapay ¿no? Ese que estaba en Ajapay Y yo no sé pero su gestión en Ajapay pasó de noche Fue muy poco Recuerda que entró relevo Sí del ingeniero Bonilla ¿Te acuerdas? Que fue el presidente musical de Luis Amal ¿no? No, no del ingeniero Bonilla Ajá El ingeniero Bonilla era el director de Ajapay y se fue al al no, es al Fonavit Ah, ok Ahí está el día de hoy ¿no? Y claro Carlos creo que casi un año ¿no? En la Jerry la Ajapay no es una plataforma para lucirse Ajapay con que no hay problemas con eso tienes ¿ah? Con eso basta con eso es suficiente Algo que ha pasado y es interesante son los como que los tiempos políticos se están acortando demasiado rápido ¿no? Como que antes de esperar el relevo del que 2018 decía como que buscar nuevo cambio para una una elección como que se esperan malos tiempos ¿qué está pasando ahora en el PRI? que ves a los suspirantes demasiado demasiado ansiosos demasiado ansiosos hablando de ansiedades tienes un ansioso a tu derecha ¿quién es? Ah, perdón ¿está jugando hasta sus sí sí, Rolo sí sí, padrino sí perdón hablaba de mí sí estamos aquí con nuestro amigo Francisco Solís platicando de los suspirantes y vemos que usted es uno de los suspirantes a la guardia de esta yucatán por el PRI no es así sí señores afortunadamente en yucatán como dice mi amigo Pancho Cachondo el rey del débol hemos llegado a la unidad gracias al señor comendador don Rolando Zapata Beiro que ha trabajado para este pueblo que lo ha beneficiado en todos los estudios y el que quiera ponerse bravo le metemos a Saiden por el escudo yucatán ah mira muy echadito para adelante a ver y tú también eres pariente de alguien eres sobrino de alguien tienes algún tío por allá afortunadamente nosotros los políticos priistas no tenemos ninguna inconveniencia del pleito que se da en otros estados aquí en yucatán no tenemos el cox mirar o sea el veletazo acá hay unidad a ver a ver usted entonces de qué de qué la toca o sea de qué la o sea para tocar a ver toquen escarabón no es si no es escarabón antes se ve que ya te ha retocado no si afortunadamente estas cositas detalles de una buena amiga que me acasajó en el PRI cuando fui ungido pues todavía no se quita porque son los baratones o sea usted ya fue ungido anteriormente afortunadamente nuestro gobernador me dio la oportunidad de servir en el 2018 a este pueblo bonito de yucatán a ver has estado en la sedato tu lema de campaña va a ser esta panza si se ve esta panza si se ve esta panza si se ve no cocinero arriba cocinero arriba cocinero arriba negativo no yo siempre he fomentado la educación en la unión de los maestros y afortunadamente con mi apellido azul pues quiero beneficiar a todo el pueblo o sea usted entonces el azul no el azul otro azul este fuera del aire ustedes no lo están viendo amable público pero tuvimos que hacer un corte porque pasó un panadero un tabonero como dicen un panadero no hubieran visto como se puso el señor precandidato ahorita cuando escuchó el pan el pan mientras se sacudió así se como que revoloteaba como 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 lombriz en la corte si como que de plano ya le estaba como que moviendo el piso por el pan si 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 como que si te pon demasiado cerca yo creo que ustedes son muy albureros con respecto a nuestros amigos los candidatos del PRI hemos llegado a un bello acuerdo o sea michigan pa ti michigan pa mi a ver o sea o sea que es un pastel que se están repartiendo no precisamente pero hemos hablado de la unidad a ver no es todo para miguelito o el famoso carro completo pero como está eso de los cuatro fantásticos usted forma parte de los cuatro fantásticos formaba parte de los cuatro fantásticos afortunadamente en una reunión que por cierto fue en un clima de amabilidad llegamos a un consenso usted viene del oriente no precisamente vengo del centro te hacen boom en el día de muertos o te hacen boom no mi amigo por si acaso me estaba bugeando Limorio entró también al consenso de que no hay no debe de ver una hierba entonces quiere decir que según lo que está diciendo usted ya queda descargado Limorio negativo recuerde que nosotros repartimos el pastel hay para todos como está lealtar este partido mira doctor amigo Pancho afortunadamente en el partido las bases hemos convenido o sea reunidos y a la vez convencidos de que las raíces de nuestro partido tienen que ser lealtad hay tempa hay tempa perdido sea el señor que afortunadamente con nuestro amigo Pila también tenemos ese consenso hay para todos no hay preocupación o sea nosotros no platicamos el famoso carro completo ahorita ustedes dirán quien soy no son tiempos electorales pero afortunadamente desde aquellos tiempos del PRI nacional existía el tapado y ahorita vengo pues no precisamente a presumir sino simplemente a decirle al pueblo yucateco que hemos elegido al candidato entonces me estás diciendo que Mérida para el TAN definitivamente y la gubernatura para el PRI definitivamente así es afortunadamente nuestro amigo aquí en yucatán los pitufos específicamente acá en el de yucatán pues son muchos y nosotros no practicamos el bullying precisamente para evitar ese que digan se llevó el carro completo no hay del partido el partido que da pero también quita o sea por eso el consenso como decía aquí don Francisco Peón en el estado el PRI en el municipio el PAN así es mira amigo Gerardo esto es lo siguiente practicamos nosotros el toma y el tato ejemplo toma uno agarro dos tipo chapelo y Pepito toma dos agarro tres ¿cuál es el problema? pues mira yo creo que es complicado porque no quieren Valladolid no tienen progreso no tienen Mérida no tienen humano no tienen humano solamente de los importantes tienen Canaciri y Ticim y Ticim está al 50% y por muy bien que hayas manejado el sindicato de trabajadores de la educación en el estado este vaya pues no es lo mismo que ser candidato mira amigo Panchito yo difiero mucho tu visión política es sencillo nosotros los del partido revolucionario vamos a pelear en Valladolid simple y sencillamente porque el señor que se cree el candidato o sea el matusalén de la política el famoso PB prometió algo en Valladolid y no lo cumplió y el priista lo quiere cumplir él lo dijo a nivel nacional voy a poner una universidad en Valladolid y el priismo se confió no existe el culo en Valladolid el que? el culo el centro universitario López Obrador es mentira no existe y nosotros los triistas vamos a poner no culo una universidad échale entonces no es sur no es sur no es de Valladolid no estuvo en la serata bueno les voy a decir yo creo que como digo mi amigo Vila ahora me toca el sur porque es no el sur yo vengo de las raíces del pueblo o sea mi humilde fraccionamiento está en la serata o rendón unas cuantas hectáreas chiquitas y una casita no sé si son dos o tres pisos pero tarde el elevador en subir no lo he contado o sea usted es diputado federal ojalá no me llegó el bono ojalá ojalá quizás como mi amigo Panchito lo donaría para causas o como a mi amigo todo perdón el de el bono salivo lo donaría para causas gustas y nombres podemos hacer una fiesta por ejemplo en el Javí claro centro nocturno para ayudar a esas pobres mujeres que como sufre el Javí mejor en el municipio de Canacín no hay secundaria en Canacín existe un presidente que es ganador no deja nada y hombre ya más disputas si que hay que ser presidente municipal es difícil significa vamos a tratar de no darles un seguro social sino meterle a un seguro popular porque te imaginas el dolor y el sufrimiento de todos los desarmados que la subtilizan ajá mira es no no oye entonces espérate no eres tampoco diputado federal pero hay otros diputados federales a ver eres hijo de Arnuda Rich despachas en la Secretaría General de Gobierno bueno eres de la onda gay acaso hay veces se me hace agua la canoa pero afortunadamente yo sigo leal ya les dije yo vengo de las raíces del pueblo no se confundan actualmente ya no hay esa que toma que jala que toma que el gordo quiere que ya no ahorita eso es partido en la unidad vamos a partir ahorita quien no se meta con nosotros se la partimos voy a voy a hacer una canción al menos este par de gordos no queremos nada entonces este damos una pista sobre el personal damos una pista déjanos entrever quien puede ser oye él haces paseos verdes que haces eh uy para darle una señal estoy muy relacionado con el papá de Capoita vamos a pasear allá los alacranes con un helicóptero soy muy íntimo me llevo con los de Televista me llevo con los Cascárraga me llevo a todos con los de Temasteca hay relación hay unidad y sobre todo hay billete ¿cuál es el problema? más este año vamos a quitar eso que dice nuestro presidente que no hay dinero dinero hay lo que pasa es que rascalo un poquito pues Francisco realmente es es un incógnito ese personaje si es un incógnito realmente no está no está definido sexualmente sexualmente está definido eso no parece bueno si esos besos mira mira amigo cuál es tu color favorito que va a decir el tornasoleado el tornasoleado el color arcoíris arcoíris sí miren amigos en el partido somos un partido abierto somos partido que hay cabida para las mujeres de tendencias lesbianas hombres de otros sexos somos abiertos pero solamente queremos decirle que nosotros necesitamos gente trabajadora como nuestro amigo don Pancho de hecho nos está destapando afortunadamente no me destapó y rito al compañero Pancho que se una a mi campaña que me apoye y seguramente acá lo prometo le voy a dar un hueso y si no le doy el hueso pues lo mando a Burger King mismo que le den una hamburguesa bueno pues es Cotamadris pero está bueno pero no sabemos quién es no sabemos con quién estamos no puedo mostrar la cara pero ustedes han tenido el contacto conmigo ustedes gente de la televisión de internet de todo donde los vean saben que tenemos el candidato de unidad y sobre todo con los amigos que seguramente vamos a ser como Robin y Batman o como Thalía y no sé quién pero vamos a dar como Thalía y Tony y Tony y Tony y Tony y Tony y Tony o sea yo pongo la lágrima y tú pongo las nágrimas no precisamente a mí no me empieza al buriar porque yo vengo de raíces del sur me fascina yo voy al tucho a mamarme todos los fines de semana o sea si hablamos de alburgo pues esto ya no va a ser por ahí yo también mamo el tucho pero a ver cada vez que me pide a mi mujer pero bueno si está interesante en verdad si está interesante sabes que hay el misterio si el misterio que lo no pero es verdad la confianza que tiene aquí el señor el tapado que va a ganar va a ganar va a ganar oye y a quién ves perfilado claro que es un tema de otro programa pero a quién ves perfilado para la presidencia municipal como candidato ¿quién más es agendicado? ¿quién es el prospecto? ¿quién es el prospecto? mira mi amigo Francisco y mancuerdas de mi partido no puedo hacer ahorita campañas directas porque me chingan y pepados pero sólo te voy a decir una cosa mira el cielo y estás en mí ah azul 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 oye cuánto si alguien nos está viendo en la capital de la república hay panoramas gris bastante gris bueno disculpen les dejo gris a mi amigo patrillo algo le hice pero eso señores muchas gracias bueno pues esto es saludo de Gaspar Gintal también adiós al cabezón bueno este fue un programa de café con sabor amargo gracias por estar con nosotros y hasta la próxima no me digas café con sabor amargo saludo de Gaspar Gintal saludo de Gaspar Gintal saludo de Gaspar Gintal